Y hola que nada, los saluda a Duke, se activa y les traigo una noticia el día de hoy Nuevo gameplay de Resident Evil 6, si nuevo gameplay, un gameplay subido el día de hoy, 1 de julio La cual este gameplay fue mostrado en Japón, en el Capcom Summer Jam, la cual vemos a Leon S. Kennedy En el metro, no en un metro, un subway, así en metro, así que no les voy a meter spoiler ni nada Este video dura casi 6 minutos, tanto en japonés, pero nos muestran ahí otro tipo de gameplay Y aparte hay como un pequeño menú ahí, que parece que es el nuevo menú que habría en, bueno, más que todo en el inventario Con vídeo y demás, lo que habría en el Resident Evil 6, así que sin más preámbulo, te dejo el link en la descripción Mira el video, comenta y bueno, pues nada más, ¿no? Así que me despido, Fituxa, like favoritos y nos vemos hasta la próxima Chau